Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La exalcaldesa de León, Bárbara Botellos Santibáñez, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por tortura y violación de amparo federal. Hizo responsable de su seguridad y su familia al gobernador del estado Diego Sino Rodríguez Vallejo y al fiscal general Carlos Samarri Paguirre. Su abogado Alejandro Ochoa detalló en una rueda de prensa los motivos legales de la investigación y mostró el video de la detención realizada en mayo del año pasado. Los elementos del Ministerio Público nunca presentaron una orden. Incluso la exalcaldesa expuso que fue la propia juez quien hizo constancia de las agresiones físicas a las que fue sometida en el momento de su detención. La priista afirmó que ha sufrido de amenazas en su contra, su familia y amigos. Prevé que con la denuncia presentada van a activar averiguaciones que tienen en su contra. Este martes la Procuraduría Federal del Consumidor clausuró uno de los nuevos estacionamientos para el recinto ferial ubicado sobre el boulevard Francisco Villa a un lado del Parque Ciencias Explora, bajo el argumento que no contaba con información sobre el costo del boleto extraviado, así como las formas de pago. La síndica y consejera del patronato de la Feria de León, Leticia Villegas, señaló que la clausura es una muestra de que hay un tema político. Será en cuestión de días cuando el estacionamiento esté abierto al servicio público, en tanto, cuidarán todos los detalles para que la Profeco no encuentre otro pretexto, afirmó la síndico. Aunque el Partido Revolucionario Institucional en el Estado se encuentra en proceso de renovación, los conflictos entre sus militantes se mantienen. La diputada local, Celeste Gómez Fragoso, pidió que se transparenten los procesos de selección de dirigentes municipales. La preocupación de la PRIista es que varios presentaron exámenes para buscar las dirigencias en los comités municipales, pero pocos fueron los que aprobaron. Además que hay quejas por parte de algunos militantes por la falta de certeza en dicho proceso. Celeste Gómez agregó que su partido pasa por momentos complicados en la entidad y a nivel nacional, por lo que se le debe dar la oportunidad a sus militantes a que aspiren a cargos al interior del PRI. Checa la información completa en nuestro portal, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez te trae más información.